¿Le parece si vamos ya a la información en vivo de la mano de nuestro compañero Nathanael Cáceres? Él está trabajando desde tribunales porque allí se presentó el exministro Arnaldo Yusio. Nathana, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. En el transcurso de la mañana, cerca de las 8 aproximadamente, se presentaba ya el exministro del Interior, el señor Arnaldo Yusio, para lo que era la audiencia de imposición de medidas ante el juez José del Más. Recordemos que él, acompañado de su abogado defensor, presentaron, digo bien, un recurso de reposición contra la providencia. ¿Qué significa esto? Solicitaron nuevamente al juzgado que la carpeta fiscal y la imputación sea remitida al Ministerio Público para que se formule una imputación asegurando al ministro Arnaldo Yusio sin irregularidades. ¿Esto por qué plantea él? Porque según su versión y la de su abogado, durante el allanamiento que se llevó a cabo semanas atrás en su vivienda, se llevaron documentos personales que formaba parte de su base de datos de investigaciones que realizó a lo largo de toda su carrera. Inclusive decía que había documentos que tenían relación, por ejemplo, con Horacio Cartes, con Tabacaleras, y que todo esto fue llevado por los agentes del Ministerio Público de su vivienda cuando el marco del allanamiento y la investigación tenía que ver directamente el vínculo con Marcos Vinicius Espínola. Vamos a compartir, finalmente se posterga así y se suspende lo que es la audiencia de imposición de medidas hasta tener una respuesta del juez del MAS. Esto es lo que decía el exministro Arnaldo Yusio. La imputación en realidad no reúne todos los presupuestos que exige la ley y no se adecua a la acordada, justamente, signada por la Corte, en donde obliga a los jueces de alguna forma a tener en cuenta esos presupuestos. Aparte también se pone a conocimiento del juzgado la existencia de una serie de irregularidades que dieron pie justamente a esta situación y que demuestran que en definitiva en definitiva esta va a ser una lucha política antes que una lucha jurídica o judicial y obviamente la intención de la defensa es que se invalide la imputación y sea retornada al Ministerio Público para una nueva revisión. ¿Cuáles son estas irregularidades, doctor? Por lo menos las más importantes. No, encontramos, y disculpadla el juego de palabras, encontramos muchos elementos en estos días que ya no encontramos en nuestra vivienda. Ejemplos, carpetas, carpetas de investigación. Por más de que el acta de allanamiento, si te fijas bien, hace referencia a documentos de inteligencia, obviamente, me imagino que el juez al momento en que estaba firmando ese mandamiento no estaba haciendo referencia a la incautación de otras investigaciones o documentos de inteligencia que estaban en mi poder. Hay que recordar nomás que yo fui fiscal, fui senador, fui ministro de Senado, fui ministro del Interior, obviamente voy a tener mucha información que justamente tengo ahí recolectada. ¿Pero usted puede tener eso, doctor, pese a que ya no es funcionario del Interior? Pero es parte de mi archivo, es parte de mi archivo de mucho tiempo atrás. Pero vamos a suponer, vamos a suponer que yo ya no debería de haber tenido eso allí. En ese supuesto e hipotético caso, aún la fiscalía no tiene legalmente el derecho de retirar ningún otro documento que no sea aquello que está expresamente descrito en el mandamiento de allanamiento. Y hago referencia a las carpetas del señor Horacio Cartes, funcionarios que son funcionarios públicos que están operando en dependencia de la empresa Tavesa. DBRs que guardan o resguardan información por 8 o 15 días a lo máximo, que pueden probar eventualmente aquello, ¿verdad? O algún vínculo con el hecho imputado y lo que se incautó. Después, lo llamativo, y esto ya desde el punto de vista profesional, es que también se incautaron, ¿verdad? Se apropiaron, mejor dicho, de copia de expedientes judiciales de clientes que justamente ya estábamos llevando nosotros. Procesos penales y civiles que estaban en mi domicilio y que forman parte de mi intervención ya como abogado. O sea, ¿qué derechos tiene la fiscalía de hacer eso? Eso es, si no un robo, es directamente una apropiación. Y vamos a hacer las denuncias pertinentes. Muchas gracias. Este recurso que presentaron y que representa, doctor, ¿qué posibilidades le abre al presentar este documento ante el juzgado? No, básicamente lo que le estamos solicitando al juzgado es rever. Es rever si es posible la decisión de la imposición de medidas, pero basado principalmente en que la imputación no reúne los elementos básicos, los presupuestos básicos exigidos por el tipo penal. Y también las preguntas simples y llanas que debe hacerse el fiscal cuando genera una imputación. O sea, en base a esa circunstancia solicitamos nuevamente al juzgado reponga y devuelva la imputación al Ministerio Público para que genere una nueva imputación o ya no lo haga en el supuesto de que sea así, ¿verdad? ¿Se presume en cuánto tiempo podría tener una respuesta a este juzgado? Para mí en el menor tiempo posible. ¿Pero hoy tenía que ser la audiencia? Hoy tenía que ser la audiencia. Hoy tenía que ser la audiencia para la imposición de medidas. Obviamente al plantearse la reposición se suspende, pero igual hacemos acto de presencia para demostrar nuestro sometimiento al proceso formalmente. A ustedes. Bueno, ahí está lo que decía entonces el exministro Arnaldo Yusio, bastante contundente también en sus palabras a Amalia y televidentes, cuando decía que en el allanamiento que se llevó a cabo en su vivienda, días después pudo constatar de que se llevaron documentos que perteneció en algún momento a investigaciones Horacio Cartes, a Taveza y a otros funcionarios vinculados también a esta empresa. Y recién ahora en estos días se percataron de que efectivamente faltan esos documentos y también otras diligencias que corresponden ya a casos que él está llevando actualmente como abogado. Así que vamos a ver qué finalmente determina el juez. Tiene que hacer una revisión para que esto pase nuevamente al Ministerio Público. Así que decía, va a ser prácticamente una lucha política, decía el exministro Arnaldo Yusio. Nata, muchísimas gracias por este contacto. Vamos a ir ampliando esta información que sin dudas es una de las más destacadas también de esta jornada de jueves. Gracias.